Música Hey, que pasa? Hoy es aquí Oscar, el comentario de este nuevo video en el canal Y como ya habéis visto por el titulo y por la miniatura Estamos en un nuevo episodio de la serie favorita De la espada de Arctic ¿Mundo mods? Hola Arctic, compañero Me estaba observando de una forma muy tenebrosa Y yo no me fío de este en pequeño Míralo, míralo, míralo Maldito pequeño Pigment ¿Sabes por qué te estaba mirando? Porque sabe que tú y yo somos Carlos Cazel y Artigraf Los mejores minecrafteros del mundo Los protagonistas de mundo mods Pero más protagonistas son nuestros suscriptores Que están suscritos a ambos canales Han activado la campanita para no perderse ningún video de mundo mods Y siempre dan like a los videos Como ahora mismo que le están dando like ¿Has visto, Arctic? Ole, 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 así me gusta, subiendo los números Esa gente Ole, 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 yo también me voy a comer para que me suban los números esos en verde Y también otra cosa te digo Artig, porque estamos aquí en el nether Cuéntame un poco Porque no me acuerdo de nada Soy de mente corta Pues mira, tengo un cubo de miel Oh, tienes un cubo de miel Porque es verdad que en el episodio anterior en tu canal Estuvimos luchando contra unas abejas Pero bueno Si alguien ha visto esa batalla épica Por favor que vaya a chequearla Porque además Tengo patatas en la mano Y eso fue un milagro del señor Es lo mejor que me ha pasado en Minecraft Que yo recuerde No, no lo esperamos para nada Que después sea funcional Yo es que aún no entiendo Cómo detecta qué es eso Pero la cuestión es que funcionó Y tenemos patatas Yo es más, te voy a decir Yo me atrevo a Que mejor no tocar ninguno de los bloques del invernadero Hasta que tengamos un invernadero Como se supone que hay que hacerlo Por si acaso Efectivamente Por si acaso es un bug Vale, pues por lo que veo, Arti Que en el último episodio También encontramos una fortaleza del Nether Cosa que vamos a tener que explorar Y saquear también, por cierto Para llevarnos Aparte de Netherworth Por si nos da por hacer pociones También estaría guay llevarnos Y matar Blaze Para el futuro ir a por el dragón ¿No, compañero? Hombre Y además Todos los cofres que pueda haber por aquí Porque podemos encontrar una de diamante Que flipas Pues sí Si los abro yo, sí Si los abres tú, no Ya sabes que yo soy el chico del diamante Oye Uy Uy Uy, las narices Uy, las narices Uy, la Hola, hola, hola Ahí va, ahí va Hola, hola, hola Que te revientas Que me ha tocado Que me ha tocado tú Aléjate, aléjate Aléjate, señor Vale, tenemos problemas Voy a buscarte, voy a buscarte Te estoy ayudando Vale Corre, 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 corre El problema es que si me tocan Adiós Que para allá hay un barranco Ole, 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 ole Oh, perfecto Tío, mira que asusto me he llevado Cuando me he girado Y no había nada Más que El vacío Y la lava Y la muerte Vale, nos han dado Wither Ask Uf, que creo que no valen para nada No, no puedes tirar la lava Ya mismo Vaya, así te lo digo Pues hasta luego, Lucas Que te vaya bien En la life Perfecto Una cosa que llevo Y que no debería Es que llevo El tinte verde, tío Y eso no debería haberlo traído Porque es bastante importante Para el tema de Lo que hablábamos Del invernadero Y acaba de salir Otro más Pues no nos van a dar cabezas Eso, hazte una idea Vale Ya Arriba había un spawner de Blaze Creo Que lo hemos visto Me han disparado unos Blaze Uf, hola, hola, hola Bueno, a ver Había Blaze Ni cago en Ni cago en He tenido que hacer retirada De último momento Sí, sí Te he visto un poco Una huida a tiempo Pero bueno Una huida a tiempo Hola, 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 hola Por detrás Por detrás Por detrás, tras, tras Espérate Pero que flipas Que está petadísimo Oye, pues esta fortaleza Nos va a venir muy bien En el futuro Cuando tengamos que matar Wither Skeletons Para que nos den Una cabeza Cabeza Pero es que esto es de algún mod Porque hay un montonazo ¡Ole! ¡Cofre, cofre! Una runa negra La mierda Vale, pero escucha He conseguido una montura Que es cierto que aquí Da igual Porque las podemos craftear Pero También he conseguido un mechero Que quieras que no Mola Ole, yo tengo aquí Un Blaze Y una vara de Blaze La primera ¡Ole! Fantástico Pues vale A ver ¿Tú dónde estás? Porque yo te he dejado de ver Te has ido, ¿no? Eh, sí Yo he seguido por los pasillos ¡Ole, ole, 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 ole! Que se me lía, que se me lía Tengo otra runa negra No sé si son buenas o son malas Que se me lía fuerte, eh ¡Voy, voy, voy, voy! No te preocupes No, no, me tiro para abajo Me tiro para abajo Es que tengo dos Blaze Y de repente Ha spawneado un Wither Skeleton Y me ha metido una hostia O sea, me ha combinado con el fuego y todo Y me han dejado a dos corazones Eh, pues sí Me has hecho bien en huir Porque me no vas a asociar Es que lo del Wither El efecto de Wither Que destruye la vida, eh Descomposición Se llama Me cago en la leche Todo esto no es normal Que haya tantos Wither Skeleton, eh No, no, es de un mod Sí, sí, sí ¿Del animal ya? ¿Qué metes estos animales? Supongo que del de los biomas O algo así Ya tengo otra vara de Blaze Ole, oye, macho Yo no he conseguido ni una vara Lo único que consigo es luchar contra Wither Es que no me dan nada, ¿sabes? Me dan buenos huesos Para hacerle la trampa de las patatas Nos vale ¿Tú sabes si metimos aquí Un... Un mod De una mesa de encantamientos avanzada? Eh, según tú, sí ¿Sí? Sí Me llevas diciendo que vamos a flipar Con los encantamientos desde el primer episodio Otra cosa es que me lleves haciendo clickbait A Longhealy Desde hace mucho tiempo Pero bueno, también te digo Si es un mod de una mesa de encantamientos Que no afecta al mundo Pues podríamos meterlo en cualquier momento Sí, 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 sí No, a ver O sea, yo estoy casi seguro que lo tenemos Sí, yo creo Entonces Realmente te digo que es un mod Que deberíamos de empezar a utilizar Lo antes posible, ¿eh? Porque nos va a ayudar un montón Sí que es cierto que obviamente No podemos aprovecharlo muchísimo Porque se necesita bastante experiencia Pero ahora, por ejemplo Yo que estoy con 14 niveles Lo podría utilizar Y así de vez en cuando Vamos encantando alguna cosilla Y vas viendo cómo funciona Porque mola un montonazo Vale, pues me gusta el plan Yo creo que después de explorar el nether Si quieres Vale, voy a morir No ¿Qué dices? Un corazón tengo ¿Me te veo o no? Eh, no Voy a aguantar, voy a aguantar Aparte que creo que estamos muy cerca Porque me acaba de parecer Te veo, te veo Es que los malditos Withered Stenedon 2 Aparecen a cientos Vale No ¿Ves lo que te digo? Me he hecho clickbait con un cofre, ¿eh? Y nuestras espas... Sí, creo que estos cofres ya los he abierto yo, Artic No, este no Oh Hay una armadura de diamante de caballo Ole, ole, ole Y nuestras espadas también te digo Eh, a lo mejor no valen parada A ver que empezar a tocar el Tinkers también Claro, claro, claro Pero en eso también nos va a ayudar bastante Lo de los encantamientos, ¿eh? Ya verás Uh, nice Ahora estoy muy hypeado, ¿eh? Ya no... Ya que me ha quedado la duda ahí de... De por qué será Uh, otro coso A mí es que me gusta mucho A ver, es algo que podría estar perfectamente en Minecraft normal Joder, cuantas runas Sí ¿Para qué valen? Para las cosas encantadas Cambiarles el color del brillo Uh, vaya No es tampoco una super cosa No, pero bueno Me he llevado la runa negra Que me molaría tener las cosas negras En plan como que soy todo malvado Mujaja Yo me llevé otra Te deja stackearla A ver Eh, prueba Sí Afirmativa Así que si quieres te puedes llevar una runa de esas Ole Exacto Me voy a llevar la azul Es verdad La azul de Articraft La roja me queda pinto La roja yo A ver Uh Uh Des No No jodas Que no pusimos Vale, este lo vamos a tener que meter, eh También, Carlos Vale, vale Vale, novedades en mundo mods Nuevos mods A ver Claro, claro ¿Qué vamos a meter, Artic? Vamos a Metur A Metur Joder A Metur Una mesa de Descrafteo Uh, eso también mola Porque así podemos coger La armadura que has pillado tú, por ejemplo O transformarla en diamante Exactamente Eso va a ser lo más útil Yo la he utilizado ya Para algunas cosillas Y sobre todo Fuu No sé si jugármela Eh Esto es mundo mods Tienes que jugártela Sea lo que sea Fua He oído He oído un Del tirachinas Y no sé de por dónde Pero puede que te la dejo Para que Para la Carlos Mira dónde estoy Hola, hola tú ¿Desde dónde vienes? He caído O sea, desde ahí Desde esas escaleras Arriba del todo Pues he hecho el tirachinas Te ha jugado la vida, eh Y me caigo en el bordecito De la parte de aquí arriba Te ha jugado la vida Hola, señor Wither Skeleton Lo iba Oye, oye Oye, oye Oye, oye Me pegan todos Tú, esto Soy un pringao Vale Creo que aquí ya A ver No estamos encontrando Tampoco grandes Realmente está bastante muerto Yo creo que podemos hacer Una última avanzadilla Por aquí Que esto no lo hemos explorado Mira, aquí hay un spawner De Blaze Vamos a conseguir todos los que necesitemos Se me acaba de romper la espada No sería un maestro Hostia, tío Soy un muy pringao Lo que me ha pasado es bastante triste Si me muero ya me pelo Me estoy yendo porque no tengo espada Vaya, hombre ¿Dónde está? Uf Vale Para el fondo Ostras Pues te hago una espada A ver, a ver, a ver Buah Es que no sé cómo hacerlo, eh No tengo nada yo Yo, yo, yo Yo tengo una espada No te preocupes ¡Cuidado! Me han prendido fuego, tío Uy, 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 uy A medio corazón Esto Esto no es por nada Pero que yo esté vivo Es que esto no es tan Tiene que estar en una dificultad muy floja, eh Pobre Algo ha pasado Se ha desconfigurado No pasa nada, Artic No lo sé Voy a mirar Toma, Artic Te echo una espada Soy muy buena persona Ah, qué bonito Fantástico Vale, pues vamos a matar un par de Blaze en el spawner que has encontrado Y yo creo que podemos dar por zanjada por hoy No obstante, tendremos que volver casi 100% en el futuro al Nether Pero por hoy sí podemos dar la zanjada y hacer la mesa esa de encantamientos guay Efectivamente Además, yo me estoy quedando sin comida, así que Sí, yo tengo que hacer el spawner Por aquí he spawnado otro Blaze, eh Vale Vale, tengo una más de varilla De Blaze Son dos spawners muy cercanos, eh Pues sí Es bastante top esto Tío, ¿cómo me ha quemado? Es que parece de chiste, tú Me ha tenido que quemar en una... Eh, lanzando por una esquina o algo raro Ostras, ostras, ostras Muere, muere Perfecto Bueno, hasta luego la vara ¿Cuántas tenemos? Una experiencia A ver Tenemos ahora mismo Yo tengo cuatro varas Vale, yo no tengo ninguna Pero bueno, por el momento también te digo A lo mejor Con cuatro Pues Podemos ir ¡Uh! Tenemos para ocho Vale, ocho Este no se ha dado Tenemos para ocho Yo haría hasta Hasta conseguir Una o dos varas más Vale, me parece bien Voy a ir a otro spawner Y así Pues como que multiplicamos Nuestra productividad O moriré Y ya está Que es otra opción Que es otra opción Hombre, no A ver Que salgan Que salgan Eso espero Vale Este murió Y no me ha dado vara Porque yo soy un parguela Obviamente Vale, vale Los últimos tres no me han dado Tampoco No sé si han bajado el rate En el que los dropean Pero no sé yo 100.000 withers Y ahora no quieren salir los blaze Aquí no estás poniendo nadie No, no, no Esto se ha pagado Funchona Funchona Vale, ya funchono Tú que se va para arriba Me cago en todo Vale, he hecho bien Estoy en apuros Un poco La verdad Yo más o menos Porque me han spawnado Tres de golpe Vale, me he cargado otro Tengo una vara Una vara más No, no, no No me dispares, amigo No me dispares Uy, uy, que vale Disparar Vale, estoy haciendo Lo que me siento Otro pro y todo Vale Yo de momento estoy aguantando Me estoy medio ocultando Porque no me queda comida Y tengo cuatro corazones Así que como me den una hostia Estoy muerto Yo tengo otras dos varas, eh ¿Sí? Pues yo me iría ya, eh Pues no, vamos Te lo compro Porque a mí me queda Una patata Una patata Y tres envenenadas Vale, ya puedes venir Vale ¿Dónde estás? Oh, que tienes el TP al portal Claro, por supuesto Eres un genio, Articraft En verdad yo también creo, eh ¿Dónde se ven los waypoints? ¿En la griega? Pues en el mapa En la M Portal Y teletransportarse ¡OLE! Puede que sea Madre mía ¿Dónde estoy? Vale, ahora Puede que sea la primera vez En mundo mods Desde que existe como serie Y yo estoy en ella En la que utilizo yo El mapa para teletransportarme, eh Puede que... Es bastante posible Hoy, sí, no me teletransporto a ti Así que hoy es el primer día Que el hombre más atractivo del mundo Ya habéis visto Minuto 12 y todavía no lo había dicho El hombre más atractivo del mundo Ha utilizado el mapa para teletransportar Así que ahí estamos Vale, madre mía Me ha pegado ahí un tirón Guapo, guapo Madre mía Es que esto... Sí, por el portal Es que esto bonito ¡Hola, hola! ¡Tú, que a los pollos! Esto es nuevo, eh Yo esto no lo sabía Se le salen... ¿Qué? Que dropean plumas O es que se ha quedado sin pelo ¡Ah! No, no, no se ha quedado sin... ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Artic! ¿Tienes semillas? Tengo semillas No, las he tirado en el nether Vale, yo las tiré Y yo las tiré a la labacto seguido Vale, pues tengo que dar de comer a las gallinas Que están hambrientas y sedientas Así que me voy a poner ahora con ello Me parece correcto Y también tenemos que craftear la mesa, ¿cierto? Madre mía, eh Arti, ¿cuánto trabajo tenemos por aquí? Y todavía tenemos esto Semillas... No creo que estas valgan Así que voy a seguir talando un poquito Bueno, talando Cualquiera de los suelos Tengo unas semillas Las tiras y tal cual Las dropeas en el suelo Bueno, las... Sí, claro, obviamente Las colocas en el suelo Clic derecho Ah, vale, pues no No lo he hecho bien, entonces No Tengo que venir Yo es que no te lo explico bien tampoco A ver, esto lo dejo, lo dejo, lo dejo Clic derecho Pero no vienen a comérselas, eh Pasan de mí Sí, sí, ya verás Como de repente alguno la va a ver Y va a decir ¡Ole, ole, ole, ole! Te ríes, pero es que lo que hacen Y vienen corriendo y se la comen En plan, ala, hasta luego Vale, vale, vale Pues bueno, yo no sé Ahí se las he dejado Ellos sabrán lo que hacen No tarda, no No lo sé Bueno, a ver La cosa es ¿Tenemos diamantes? Eh, sí, tenemos cuatro diamantes Que conseguimos bastantes En la última vez que fuimos a la mina En mi último episodio en mi canal Y... Vale Luego, ¿qué iba a hacer yo? Arroba Animalia ¿Por qué les voy a hacer? Porque cuando nos hemos mudado a Arctic Se nos ha olvidado una cosa Y es que no hemos traído los comederos Ni los bebederos de allí ¿Por qué? Porque me encargué yo Y yo soy retrasado Así que... Tengo que volverles a hacer unos Así que... Bueno, tampoco es muy caro Es madera y uno de hierro Pero... Molesta hacerlos Vale Voy a hacer dos Yo le voy a poner al caballo Esto, eh En la armadura Y el diamante Pues a ver si no se pira Con todo, ¿sabes? Ah, es verdad Que al estar atado al carro No puede Claro, claro Ese es el tema Maldito pringao Vale, pues a ver Os dejo aquí el comedero Y aquí Me cago en el pollo La que me acaba de liar Me la acaban de liar los dos, tío Es que soy un maldito pringao Se me han subido al comedero Y se han pirao Y ha tomado por saco ¡Joder! Me cago en todo, tío Eh... ¿Qué hago yo? ¿Cómo les vuelvo yo a traer pa' aquí? Vale, voy a dejar esto por aquí Aquí tenemos un poquito de lápiz lazuli Entonces, a ver Voy a mirar cómo se hace el advanced Ah... Crafting table esta, no Advanced enchanting... Enchanting table Vale, yo... Entonces, necesitaremos Una mesa de encantamientos Sí o sí, eh Eh... Vale, perfecto Yo es que estoy intentando Solventar mis problemas Mis errores Con perder la mitad De la pobre... De nuestras... Nuestros animales Se han pirao Porque tenían sed Si les hubiera dado agua No se salta No, creo que no saltan En plan... Si les alimentan bien Vale, uy Pero los pollos han ido Sí, sí, sí Se me han pirao tanto la gallina Como el pollo Pero ya les tengo, eh No te preocupes La gallina ya se acaba de comer Tus semillas ¿Has visto? ¡Olé! Vale Yo tengo una buena noticia Y una mala noticia Vale, coméntame La mala primero Y así luego me quedo Con buen sabor de boca, please A ver Tiene que ir del revés Porque... Vale, pues Porque la mala noticia No tiene sentido Si no cuento la primera antes Ah, vale Pues entonces no me preguntes Dame la buena Tengo la mesa De encantamiento ¡Uli, uli, uli! ¿Y ahora? No tenemos librerías No No tenemos Los dos de obsidiana Que hacen falta Para craftear la avanzada Bueno, pues Si eso es nuestro Si eso es lo único malo Que tenemos que hacer Es muy fácil Porque vamos a la mina En un segundo Pero ya me había... A ver, también hay que conseguir Sacos de tinta Que creo que no tenemos Vale Y ya está Y el resto bien O sea, principalmente es eso Lo único que, claro A ver Uff Es complicado, eh, esto ¿Qué va a ser complicado Estoy buscando ¿Cómo se llama la mesa de eso? Advanced Y ya debería de salirte Es que al tenerlo En inglés Pues pasa lo que pasa Actualización de la mesa Encima es que se puede actualizar No sé qué leches Vale Sí, pero eso es por si La quieres actualizar En plan una vez Ya ha crafteado Vale Y el tinte Lo necesitamos Para hacer el libro, ¿no? De la... El tinte Sí, exactamente Para hacer el libro Vale, ¿qué te parece Si repartimos tareas? Yo voy a la mina Buscar obsidiana Y tú vas a matar Seres Peligrosos ¿Lo males? Sí, eso Pues vale, sí A lo mejor peligrosos Peligrosos No Igual no son, eh Vas a flipar Pero muchísimo Tengo cuatro stacks De polvo de hueso Yo tengo 39 patatas Vale, pues mételas al horno Porque yo irme a la mina Sin comida Tampoco lo veo Vale Entonces dices que esto Podemos ponerle Un hopper al lado Un dispensador al otro lado Y locura máxima, ¿no? Un hopper abajo En todo caso sería Pero... Bueno, pero abajo no se puede Claro No, no, no Habrá que poner O sea, simplemente Un sistema Que vaya dándole El click Y lo vaya cosechando Entonces en principio De esa manera Debería de funcionar Lo que no sé Es exactamente Cómo va Así que lo dejaría Para un próximo episodio Porque la verdad es que igual Sí, sí, no hay prisa La liamos Y no funciona Pero en principio No, no Hoy Hoy ya hemos buscado la tarea Y es que vamos a intentar 100% conseguir El advanced Enchanting table Has visto mi inglés De Axe Hombre Por supuesto Bueno, pues he tenido Que hacer un currículum Que yo tenía uno De hace 150 años Y... Y con mi... Y con mucho valor Con mucho valor He puesto nivel de inglés Intermedio Pero... Pero, 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 pero He puesto no acreditado Porque no está acreditado Así que... Yo... Con la verdad Por delante Pero... En base a una mentira Claro, claro El problema es cuando Me hacen entrevista en inglés Que dirá... Oh, mamá Oh, yes, yes No, no Es verdad Le puedo llegar para allí Cuando me diga... Cualquier pregunta Le digo Oh, mamá Oh, mamá Oh, mamá Y el tío Oh, mamá Sabe de lo que habla Vale Ya tengo... Tengo un stack y pico de patatas Para comerme ya, eh Vale, pues... Lo que necesitamos Es que la obsidiana Sí, pero... Pero, Artic ¿Ya te has ido por los calamares? Sí, pero no hay ni uno ¿De noche? Yo quería dormir antes de ir a la mina Ah, vale, vale, vale Sí, sí, sí Vamos para allá Sí, sí, sí Porque es que si no Tengo miedo, Artic Tengo miedo Perfecto Pues ahora sí me voy a la mina Si no me equivoco Estaba aquí Que si hubiera puesto un wait point Pues ahora podría ir en un segundo Pero... Espérate ¿Por qué no tenemos una pregunta? ¿Por qué todavía no nos hemos hecho Los a la deltas? ¿O es que no los tenemos ni siquiera? Ah, creo que no los tenemos Artic Hay algo que hacer aquí Hay que meter El maldito a la delta Porque para una cosa que mola No podemos estar así Es que... Es que claro Es que hasta la delta Son muy a la deltas, eh O sea Teníamos mucho Ya, ya, ya Los a la deltas nos dan la vida Por lo menos a mí Y eso que yo no es uso mal Claro, por eso Hay que meterle ahí un poquito Es que imagínate Que tenemos a la delta Ya no vamos a volver a utilizar Las piernas Claro Las piernas Se nos van a quedar Como dos huevos Y claro, eso No Vale, vale, vale Es verdad, es verdad Bueno, pues nada Pues si Artic dice que no hay a la deltas Pues no hay a la deltas No pasa nada Además, ya te digo que No creo que tardemos O sea, a ver Tardaremos Pero podemos conseguir elitras Así que No tardaremos en conseguir las elitras Qué valiente A ver, me voy a hacer por aquí Unas antorchas Y así ya veis Porque jugar sin las antorchas Puede ser una desgracia Es alucinante Es la desgracia de los calamares Y atractivo, ¿verdad? Ah, no Los calamares También se puede con tinte negro Creo Pero Escúchame, escúchame Es que hay un objeto Que ahora me he dado cuenta, ¿vale? Es que hay un objeto Que se llama tinte negro, ¿vale? Y... Tío, qué desgracia Soy un maldito parguela No me lo creo Ya tengo calamares Ya está Vale, entonces mejor Esto no ha pasado, ¿eh? A ver ¿Qué iba a hacer yo? Vale, sí Iba a picar obsidiana Me ha dicho mucha gente Que echa de menos algo Que es muy importante En mundo mods Y es el shift Porque no lo he configurado todavía Y lo acabo de poner Y voy a utilizar el shift Ahora ya no es el shift Porque es el tabulador Porque lo he puesto en esa tecla Pero bueno, no pasa nada Hace el mismo Muy mal, ¿eh? Muy mal Ya, pero es que si pongo Si cambio Madre mía, casi me muero Casi me quemo, tú Vale, no pasa nada También te digo que en el último episodio Cuando estuve picando Catorce obsidiana Obsidiana, obsidiana Ya se me podía haber ocurrido esto Porque ahora Pues igual, sí Sí, porque ahora en un segundo Ya marcho con diecisiete, ¿sabes? Y venía por dos Vale, sí, tú es puta A ver si me das Algo de De cual Vale, yo ya tengo todo, ¿eh? Ya estoy preparado con Con los materiales indicados Para poder construir eso No Ah, vale Uf Sí, hombre Tenemos una enderpearl por ahí He sufrido, ¿eh? Durante un momento Eh, pero ¿Por la enderpearl? No, no, no Porque Porque Acaba de mirar el inventario Sí Y he visto que tenía Tres Rau Calamari Y digo No me jodas Que no me han dropeado tinta Sino que me han dropeado calamar Rau Calamari, tío Yo me acuerdo que eso me hizo mucha gracia en el pasado Calamari Vale, a ver Pero no, no, no Eh, desafortunadamente Es simplemente Que sueltan el calamar Y aparte La tinta Perfecto Vale, pues yo ya estoy saliendo De la De la rabina esta Que ya llevo la auxiliana Así que nada Estaremos Lo que pasa es que tampoco creo que podamos hacer mucho encantamiento Siempre y cuando la mesa funcione como la de Minecraft Porque no tenemos ni una librería Así que No te preocupes por eso Oh, Artic lo tienes todo pensado, ¿eh? Hombre, por supuestísimo Esta la podremos aprovechar ya mismo Vale Tiene el problema Que gasta más niveles Que una mesa de encantamientos normal Pero No necesita las estanterías Ah, pues bueno A lo mejor compensa, ¿eh? A ver Claro, claro No, y además Tiene otra cosa Que no te la quiero decir Hasta que la veas Uh Que también va a ser súper útil Para no perder mucho tiempo A ver, yo Me hago una idea Que Bueno Me voy a hacer el sorprendido Me voy a hacer el sorprendido Exactamente Lo que va a ser Cuando Cuando meta el pico Y me ponga el encantamiento Que me va a dar Voy a hacer Oh Vaya No me lo esperaba A ver Tengo por Eh ¿Qué más cosas necesito? Necesito Un enderpearl Necesito Una vara de blaze Cuatro de oro Dos diamantes Dos diamantes Que haya No, dos diamantes no No, es verdad Eres un lioso No hay que usar diamante Claro Yo quiero Dije Los dos de obsidiana Cuatro de oro Y un libro Un ojo de ender Hay que hacerlo con la vara de blaze Y una enderpearl Y el libro Con la pluma Mi libro Eh El calamari Si no me das El calamari La tinta de calamari Vale Y ahora necesito Uf, ahora que necesitamos cosas, eh Las plumis de calamari Ah, hay aquí Hay aquí libros No sé cuándo hemos robado estos libros La verdad Ya En el caballo también hay Me imagino que en alguna día Sí, seguramente Ah, sí En la casa del desierto Que los robé yo Qué bien Sí, sí, sí Sí, es que soy un genio Vale A ver, primero tengo que hacer Esto Que por cierto Necesito plumas Las cuales me dieron Antes las gallinas Madre mía Mundomods Farmedition Todo saliendo a la primera Hombre, por supuestísimo Esto es la magia Vale Hay una gallina que igual Se ha metido dentro del comedero, eh Eh, porque Las dos ahora mismo Porque Estaban diciendo Cómeme, papi Se están diciendo una a la otra Así que Por favor No entiendan Pero no tienen No tienen agua ni nada, eh Les he hecho miel al comedero Puedes probar A lo mejor Luego salen todos dulces Hay que poner aquí ya El ojillo Vale Ya tengo la mesa De encantamientos A ver Madre mía No, no No deja, ¿no? ¡No! ¡No! Que inunda Que inunda nuestra pobre gallina No Artic, tío Ahora mis gallinas son dulces Uf A ver Antes de probar la mesa Quiero darles de beber Si no me siento una mala persona Así que Me he hecho otro cubo Aunque ya tengamos uno Vale Vale Porque aquí sigue habiendo miel No, no Es que va muy lenta No, no Que yo tengo un cubo de miel What? Pues mira que la he quitado yo, eh Pues ahora Que por cierto Me ha dado lentitud la miel, tío Sí, sí, sí Y me ha subido el fob Tío, me cago en todo O me lo ha bajado No sé Da un asco la miel Pero bastante importante Tío, si esto funciona Tenemos miel infinita Ya está He quitado ¡No! ¡Uf! Vale, vale, vale Vale Ya está, ya está Estoy vaciando la miel de aquí Porque al parecer No desaparece Ya se ha liado parda Con la miel Sí, sí Un poquito Ya está Ya está Todo solucionado Ya podemos salir de aquí Y voy a dar de beber a estos seres ¿Has podido graftearla? Uy, va Tomás Impresionante Vale Ahora sí Sí, sí Tengo la mesa, Artic ¿Dónde quieres colocarla? Aunque de momento Como no tenemos casa Que debería ser algo Que empecemos a centrarnos También Claro, eso te iba a decir Que igual iba tocando Pero bueno Pues mira La voy a colocar aquí Para que duermas leyendo ¡Ole! Ah, sí, me gusta Ha llegado el momento Que todo el mundo está esperando Voy a abrir la mesa A ver qué tiene Voy a poner mi pico aquí Y Eficiencia, toque de 6 Y rompibilidad, fortuna ¡Hola, tío! Que se puede poner Lo que yo quiera Vale Puedo Puedo poner fortuna 3 Y me pide 300 de experiencia Y eso ¿Te esperabas que era esto o no? Eh, no Así no La verdad es que no Me imaginaba Yo me esperaba que fuera La mesa de encantamientos de siempre Solo que En vez de poner letras en chungas En idioma de Minecraft Pues que lo pusiera en plan En plan con En idioma humano Pero no No me esperaba que fuera así Esto mola más, obviamente Es la clave Es la clave Esto, claro O sea Lo que pasa es que no sé hacerla funcionar Porque Para adelante sí va Pero para atrás no va Ya no Para atrás Yo creo que es un bug Pero bueno Quitas el pico del hueco Y lo vuelves a poner Y ya está ¿Y cómo funciona? En plan Yo quiero Pues básicamente Sí, cuéntanos O sea, tú Le pones aquí El ítem que tú quieras Aparece todo Con lo que lo puedes encantar Y mueves A qué nivel Quieres encantar De cada uno De los encantamientos Que tenga Perfecto Entonces Yo por ejemplo Ahora metí una espada Si quiero ponerle charnes Muevo de charnes A la derecha Un nivel Y a la izquierda Te sale La experiencia que tienes tú Y cuánto de experiencia Te cuesta Ah, vale Entonces XP Que me pone 300 Es lo mío Y coste Es lo de abajo Vale, guay Exactamente Y eso que pone Discount Sí que Realmente lo que hace Es que cuantas más librerías Tengas alrededor Más aumenta esto Y por lo tanto Más barato sale El encantamiento Ole, madre mía Esto es como el Amazon Cuando llegan Las ofertas Toflamantes De 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 Black Week O Black Friday Black Friday Pues escúchame Y ahora sí que sí Para terminar el episodio ¿Qué te parece Si hacemos unas Unas Estanterías Para ver Qué descuento Podemos conseguir? Me parece fantástico Porque tenemos madera Y Y de todo También te digo Que voy a parecer un erudito Porque voy a dormir Rodeado Rodeado De estanterías Pero Artic Ya sabes Que siempre has sido Un erudito Tú eres el hombre Más sabio del mundo Eres el más sabio Que conozco Así que Ahí va que me quemo tú Ole, ole Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Más por acá, por acá Otras tantas Ahí, ahí, ahí A ver cuánto descuento Hace ya esto Mamá mía Un 11% de descuento Oye, oye Pues Hombre Pues fortuna de tres Ha bajado un huevazo Claro Es que Quieras que no Bastante Un 11% Y esto si lo vamos subiendo Podemos llegar a más Aún Así que Bueno Nos pueden salir unos Encantamientos Bastante bien Y eso Y poder elegirlos Así no tenemos que estar Encantando 20 millones De libros Para que nos salga Lo que queremos Vale, pues Ahora sí que sí Hay que darse prisa Ahora sí que sí Cuando tengamos las elitras Vale, ya la he liado Uf Esto es horroroso, eh Sí Eso sí ¿Qué pasa? Esto es muy feo, eh Mira, mira Mira, que he juntado Ah, ya ¿Por qué? Uh, esto es feísimo Hay que hacer una casa Ya hay que quemar todo esto A ver 18% descuento Pero, pero Y si pongo aquí otra librería Todavía más descuento Ah, no 18 No Yo creo que puede que sea lo máximo, ¿no? No lo sé Igual si lo pones aquí Pues... Pues ahora mismo te digo Que vuelvo a hacer otra Ah, claro que la he roto La he roto Y se me ha complicado A ver, pues Otra librería Bueno, voy a hacer otras dos Total También tiene otra cosa Que es que... Que es que puedes encantar las cosas Eh... Con... ¿Con qué? 20% descuento 20% Ya sabes, pues Tenemos que hacer todo lo alrededor Sí, sí Pero exagerado entero, eh Y acceder a ella desde arriba Hombre, por supuesto Va a flipar Ostras, es que 20% ya se va a borrar Ahora cuesta solamente 972 Eh... Looting 3, eh Que eso serían alrededor de unos 45 niveles Así que no está nada mal Ostras Pues bueno A mi fortuna 3, 972 también Pues no está nada mal Y se le pongo Entonces... Otra de las cosas Aún no sé muy bien cómo funciona Pero se pueden encantar con unos tipos de encantamientos especiales No sé si allí entraría en el mending, por ejemplo Que no... No está activo por aquí En unas horas en concreto Creo que es justamente en la puesta del sol O cuando sale el sol O algo del estilo Y tiene que tener luz solar La mesa de encantamientos Y entonces eso te desbloquea como unos encantamientos especiales Pero tendría que leérmelo más Porque no lo he probado aún nunca Así que no sé muy bien Vale Bueno, cuando lo utilicemos Porque de momento por no tener No tenemos ni una casa Solo tenemos... Ostras, Paco, el arbolaco O... Eso te iba a decir Pacito Pacito ahora mismo nos da una sombra bastante importante Pero bueno, eso En el futuro cuando ya tengamos una casa Y un lugar al que llamar hogar de verdad Pues ya tendremos que pensar un poco mejor Cómo utilizar esto Cómo montárnoslo y tal Pero bueno, por el momento Desde luego sí que... Que por ejemplo a lo mejor podemos hacer un pico normalito con fortuna 1 O incluso con fortuna 3 Y cuando encontremos diamante Hacernos ricos Ixofacto Y esas cositas Sí, efectivamente Que nos van a venir súper súper bien Pero bueno chicos Yo creo que por aquí ya podemos ir dejando el episodio Que ya llevamos más de media horita Desde luego ha sido un episodio bastante interesante Porque aparte de descubrir una nueva mesa de encantamientos Que es algo que nunca habíamos hecho en MundoMods Hemos estado viendo cositas en el Nether Recordad que mañana tenéis como siempre un nuevo episodio de MundoMods En el canal de Artic Que como siempre está en tarjetita o en la descripción Podéis ir a él donde queráis Y nada Artic No sé si quieres añadir algo más tú para despedir el día de hoy Pues yo me voy a dormir Vale, así me gusta Mirad el Artic Que es un erudito ahí... Vaya... Rodeado, rodeado de sabiduría Sí, sí, de sabiduría mejor Pero bueno Yo... Yo metiéndome en la cama Sí, un poco desgraciado Pero bueno Yo metiéndome en la cama como Artic Me despido Un besito Una... Madre mía No puedes acostarte ahora porque hay monstruos cerca Artic lo que te han dicho por aquí, eh Espérate Ahora sí Ahora sí Tío, ahora viene un creeper Bueno, mejor me despido Porque no me apetece Ay, Dios mío Como acaba el episodio de MundoMods con un creeper explotando Yo... Vale No pasa nada Vale, ahora sí Mañana más y mejor Un besito Soy Chaos Castle Acompañado de Artic Y nos vemos pronto en nuevos gameplays Adiós 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 Adiós